Música Uno de los policías retenidos en Turicuaro, Michoacán por estudiantes normalistas narró vida telefónica a Cuasar TV las circunstancias en que los retuvieron. Pidió mantener en reserva su identidad, pero dio su testimonio grabado. Nos retuvieron ante Paco, dijeron que si nosotros venimos a quitar los autobuses, no, ya le explicamos, y que el remolque de la tenencia ya era ante Paco, y dijeron que no, que eso no tenía que ver con la jefe de vida. Dijeron, no, pues nos queremos con negocio, ya hablamos con ellos, y dijeron, bueno, bueno, entonces déjenmelo. Dijo que originalmente solo les querían quitar las unidades, pero que más adelante los retuvieron a ellos. Les dejamos las dos unidades, la de la ministerial, la de nosotros, entonces ahí ya nos subimos al camión para retirarnos de ahí, pero ya en la salida estaban más estudiantes y estaban más padres de familia de Arantepacua. Como quieras, si mandes, la liberamos de ahí, nos venimos donde salimos para salir, ya para salir, ya para salir, ya para liberarla, y aquí en el reto ubicaron los gobiernos a todas. Dijo que los estudiantes solo dejaron ir a militares que los acompañaban en el recorrido de vigilancia de la BUM, que es una patrulla mixta en que participan soldados, policías ministeriales y del Estado. Y eso, bueno, los señores se agarraron y ya nos retuvieron, y el pinche teniente no hizo ni madres, ni habló, ni nada, nomás estaba todo el camión y le tocó, ahora le ponen el teniente, pues habla, pues, di algo, pues, andando, cabrón. Reveló que todavía quedan seis retenidos, y al que liberaron fue al agente del Ministerio Público, con el que originalmente eran siete los retenidos. Éramos siete con el licenciado, era el licenciado público. Dijo que lo dejaron libre porque se estaba desquiciando. Reveló también que los estudiantes lo despojaron de su arma de cargo y de su radio. De hecho, a mí se me perdió, me quitaron la pistola llena de antepascoa, y aquí me quitaron el radio, aquí en Turícuaro. Ah, entonces ya tienen una pistola los estudiantes. Así es, una pistola, no se me quitaron llena de antepascoa, y el radio matra, me lo quitaron aquí en Turícuaro los estudiantes también. Dijo que entre los normalistas hay moderados y hay otros más extremistas. Pues fuera por ellos, ellos no quieren que nos den de comer, que no quieren que nos suban agua, no, nada. ¿Y cómo los tienen en algún cuarto a todos juntos? ¿Los dejan bañarse? No, no, no nos hemos bañado, cabrón. No nos dejan bañarnos, pues si no son un taquito, los que alivianan, dormimos en el suelo, apenas nos cajeron una cubita y dormimos en el suelo. ¿En un solo cuarto los seis? No, estamos arriba de la casa de la tenencia y hay manera, pues allá es como, es un cuarto grande, pues, hay un cuarto donde lo damos y es un cuarto grande. Es decir, las condiciones son en salud, si está en la chingada. ¿Y baño para bañarse? ¿No hay solo baño para ir a hacer? ¿Cuántos hay para ir a hacer del baño? Pues sí, nomás para ir a hacer del baño, pero no nos den ni agua, a papel no se leen se leen un garrafón de agua, porque se lo estábamos pidiendo. Digo, pero si fuera de los estudiantes, si nos hubiera llevado por el auditorio, no. ¿Y la casa de la tenencia, qué tan lejos está del auditorio? Está como unos 100 metros, esta plaza de distancia de aquí al auditorio. Unos 200 metros. Y en cualquier cosa, ellos están aquí de guardia y se quedan de guardia. Y nos están checando, no puedes que nos vayamos a jugar, o X cosa, están al pendiente de los barcos. Y comuneros también se quedan aquí de guardia. Bueno, ¿y de comida qué les dan? No, de comida los señores. Lo que pasa es que realmente quienes nos apoyan con son los autoridades. Por eso, en San País también vienen al día, un cafecito, un huevito, un pedacito, un chiquito de carne. Así es leve, pues, pero sí nos dan de comer. Sí nos dan un trato, los vatos. ¿Y están secuestrando más camiones? Sí, pues, siguen en su plan. Hace rato pasaron una camioneta no sé de qué, otra de una empresa y otra de Telmex. Pasaron con tres vehículos más al auditorio. Aquí se la pasa el canal de Tiripetío, luego como que se ve el estudiante, si trae estudiantes, ya los de la normal de Tiripetío. Aquí se la pasa. Él y sus compañeros confían en que pronto serán liberados. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.